La Facultad de Ontología de la UGED se encuentra trabajando de la mano con universidades de Sao Pablo y Uruguay en la detección del factor genético que causa el labio leporino y paladar hendido, ya que según cifras oficiales, este padecimiento se presenta en uno de cada 700 niños que nacen en nuestro país, lo cual de lograrse será un avance considerable en la salud mundial. Claro que es muy importante, ya que un niño de cada 700 nacidos vivos tiene este padecimiento. Si tenemos un control de las posibles causas y si establecemos ese factor genético, porque es un factor primordial en este tipo de problemas, pues entonces nosotros jugaremos un papel muy importante en lo que es la prevención de estos padecimientos, que tanta necesidad tenemos porque le daremos calidad de vida al niño desde que nace y no ya posterior a su nacimiento. Es fundamental evitar este tipo de padecimientos y de verdad sería con un beneficio muy grande y también eso es un efecto mundial el que generaría. Estos estudios, vale la pena señalar que nosotros somos innovadores, sí por iniciativa de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, pero nosotros de la mano con ellos porque allá estos padecimientos no son tan comunes como nosotros los tenemos en México. Entonces ellos voltearon hacia nosotros y vieron lo que se está haciendo aquí en Durango particularmente y lo ven como un proyecto de buen, con muy buen futuro y que cumple con todos los requisitos y con un fundamento básico para tomar en cuenta a nivel mundial.